Esta semana llegó casi el 90% del material que teníamos solicitado para continuar con la obra de tendido de fibra, que es lo que nos faltaba, digamos, como para completar todo el pueblo. Así que, si Dios quiere, ya se está organizando todo el trabajo, que desde esta semana va a empezar. Y bueno, ¿y cuál es la zona que estaría afectada? Sería la zona de Centenario hacia el norte, hasta finalizar. Que esto es la parte que nos faltaba, digamos, para hacer todo el cableado. Y algo importante, que lo haríamos con nuestra gente. Estaríamos capacitados como para poder llevar adelante la obra con ellos. Si ocurriera algo, que tuviéramos que recurrir a alguna cuadrilla exterior, va a ser informado, pero hasta el momento no. Hay mucha diferencia con respecto a hace un año atrás con la otra parte. Es muy, muy costoso, pero bueno, es algo que necesitábamos hacer, porque eso también nos va a llevar a otras cuestiones. Y además, es la forma también para poder extender el servicio. Si bien ahí se van a producir muchos reemplazos de gente que hoy tiene el sistema viejo, hay muchísimas conexiones solicitadas de gente que es un sector donde se está ampliando mucho. Hay viviendas nuevas, así que la verdad que era necesario. Estaba programado para hacerlo finales del 2022, 2023. Pero bueno, tratamos de hacer el sacrificio y poder empezarlo un trimestre antes como para ganar un poquito más de tiempo. El otro servicio es la televisión, también ofrecido por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, que también tiene novedades. Para nosotros es nuevo, si bien en el país hay muchos lugares que ya lo tienen, utilizando el sistema de ISDBT, que permite digitalizar las señales, que llegan al hogar en HD, o sea, en alta definición. La grilla es mucho más amplia que la que hoy tiene el sistema analógico. Y también esto, además de ser algo, digamos, beneficioso y algo muchísimo mejor en cuanto al servicio que hoy es el analógico, también responde a que este servicio a nivel país está programado a pagarse en un momento determinado. El analógico. El analógico. Hoy se está mencionando mediados del 2023, mes antes, mes después, va a ocurrir. Entonces hay que tener una alternativa. Y esta consideramos que es la mejor. Nosotros ya el equipamiento ya lo tenemos. Desde principio de año estamos trabajando para ponerlo a punto. Ya está aprobado, o sea, ya lo podemos empezar a lanzar. Y bueno, y consiste básicamente en esa situación. O sea, como es un estándar que la Argentina ya incorporó en lo que es la televisión abierta, hay muchos televisores que ya vienen con unos sintonizadores incluidos que permiten poder sacar este sistema. Aquellos que no lo tengan, o sea, televisores más viejos, hay sintonizadores que se colocan para poder captarlo y poder sacar las señales de esta manera. La idea nuestra cuál sería o cuál es la forma en la que vamos a encarar este trabajo. Van a salir nuestros técnicos, van a ir casa por casa para visitar a la gente, para comentarles de esta situación y para preparar los televisores para que lo vayan probando. Seguramente por un par de meses va a estar a prueba, al mismo precio que el analógico, pero para que la gente empiece a notar esa gran diferencia que hay entre un sistema y otro. Al cabo de esos dos meses, bueno, ya se le preguntaría a la persona si quiere continuar. Va a haber una diferencia económica no tan grande, pero seguramente sí la va a haber porque es otra calidad de servicio. Y la persona puede optar a lo mejor con continuar con el analógico un tiempito más, porque cuando la orden sea hay que apagarlos, o sea, directamente no vamos a tener opción. A nosotros se nos va a apagar y, bueno, no va a quedar alternativa. Es un sistema que pensamos que mucha gente, digamos, va a poder acceder y va a tener otro tipo de calidad de televisión. O sería muy similar, casi igual, a lo que es el sistema de D-Box. Nos parece que va a ser algo muy, muy positivo. Y además está pensado el día de mañana poder continuar con la televisión a través de la fibra. Por eso la necesidad de continuar con el trabajo de fibra en el resto del pueblo. O sea, es como que una cosa va de la mano de la otra. La diferencia en sí nos parece que no va a haber demasiada. Están los paquetes alternativos que hoy tiene D-Box, pero que también, utilizando nuestra televisión digital de esta manera a través de los ICDBT, el día de mañana podríamos armar nuestras propias plataformas. O sea, está apuntado a eso. Estamos hablando de tiempos, no te hablo ni dentro de un mes, tres meses o el año que viene, pero es lo que se viene, digamos, en el futuro. Y sería algo similar a lo que es el D-Box. Que el día de mañana, no sé si seguirá estando o no, pero la televisión que apuntamos es a esa. A tener la misma calidad que la tendríamos con este sistema y además tener estos paquetes alternativos como tiene D-Box, armándolos desde nuestras propias plataformas. Al tener la fibra directo al hogar, cada familia va a poder armar hasta, es decir, obviamente con la tecnología que se requiere, con todo el material que se va a requerir para ese caso, pero lo va a armar de acuerdo a sus necesidades, a sus gustos, va a terminar siendo algo propio de cada uno. Como hoy tenemos, qué sé yo, no todo el mundo tiene Netflix, o sea, hay un montón de plataformas en el mercado, y cada uno va teniendo la que le gusta, la que puede pagar, bueno, etc. La idea es caminar por ese lado.